¿Qué tal Martín? Mucho gusto, un gusto estar con ustedes y con la audiencia. El gusto es nuestro, licenciado. Muchísimas gracias por tomarse un tiempo. Es un día importante, es un día que tenemos que aprovechar, en realidad todos los días, todos los días tendríamos que aprovechar, pero justamente hoy se estableció por algo, ¿no? Esta jornada, que es básicamente hay que hablar de los problemas de salud mental, ¿no? Que es algo que ha, por suerte, cambiado en los últimos tiempos. Antes, hablar de salud mental, y pido disculpas por la vulgaridad, pero antes estaba reservado para los locos. Claro. Es cierto lo que decís, y bueno, celebro que ustedes le dediquen, aunque sea un ratito, a esto. Es cierto también lo que mencionabas, Martín, de que la salud mental dejó de tener ciertos prejuicios y pasa a ser una preocupación generalizada, sobre todo después de los acontecimientos de la pandemia, sobre todo en la gente joven, en los adolescentes, también en los niños, ha sido un foco de atención, porque, bueno, todas las vivencias y todas las situaciones que se fueron tramitando a partir de la pandemia generaron ciertas preocupaciones en las familias, en las personas, en los grupos, y puso de relevancia la importancia de la salud mental. Claro. Y ahora... Sí, decime. No, le iba a preguntar, ¿han aumentado las consultas en general, pero en el grupo de los adolescentes en particular? Sí, hay un aumento notorio de consultas en líneas generales, cuando hablas con colegas, con servicios de atención, servicios de atención primaria, servicios de salud en general, hay un aumento notorio de la demanda, de la demanda por distintos cuadros, por distintas sintomatologías, y pocas posibilidades, a veces, de tener una receptividad inmediata, por las esperas, por los tiempos que se conlleva. Claro. Sé que hablaba con la licenciada Tomás, ¿no?, de acá, del Sistema Provincial de Salud de la provincia de Tucumán, y me decía que un gran porcentaje de las consultas de personas entre 15 y 25 años están vinculadas a ideas suicidas o tentativas de suicidio. ¿Eso es algo que se da generalizado en el mundo, o es particular de la Argentina, o de alguna región? No, a ver, es un fenómeno que también tiene repercusiones internacionales. Digo, no es, la Argentina no es un país donde particularmente sucede esto. Estamos lamentablemente dentro de estadísticas que muestran que hay un fenómeno, fenómeno en términos internacionales, un fenómeno particularmente en América Latina, notorio de cantidad de adolescentes, jóvenes, que tienen ideaciones suicidas, algunos tienen intentos suicidas, y lamentablemente algunos también llevan adelante estos actos. Si nosotros tenemos que hacer como una mirada histórica, lo que cambió fundamentalmente, primero aumentaron la cantidad de suicidios en líneas generales, pero lo que aumentó notoriamente fue la cantidad de suicidios que se dan en la edad joven, entre los 10 y los 19 años, eso es lo que más aumentó. Y esto es preocupante. Nosotros como país estamos dentro de las estadísticas de los países que tienen índices de suicidios importantes. Daniel, ¿se sabe por qué? ¿Qué factores han llevado a este incremento? Bueno, nosotros entendemos, el suicidio, un poco lo que el libro refleja, es que es una situación sumamente compleja. Muchas veces uno lo que quiere es encontrar una causalidad lineal, digamos, decir, bueno, se debió a esto, se debió a aquello. Quien toma una decisión así, digamos, está atravesando una situación compleja en su salud mental, en su entorno y demás. Lo que podemos encontrar como modalidades para establecer algunos parámetros, en general lo que se encuentra es una pérdida importante, una pérdida que pueda tener que ver con un lazo afectivo, con una relación vincular, una pérdida de un soporte, un soporte generalmente brindado por una figura adulta, por alguien que acompaña un proceso de la adolescencia. Ustedes saben que la adolescencia es un momento de mucho cambio, de mucha inestabilidad personal, y que socialmente también hay muchas situaciones en este momento que inciden en esa inestabilidad. Si tuviéramos que pensar cuáles son los motivos, tenemos como dos grandes mundos, digamos. Aquellos que tienen que ver con cierto decaimiento de las perspectivas de vida, de la vitalidad, de encontrar, digamos, satisfacción en el día a día, digamos, más vinculado a un retiro, digamos, de las situaciones vitales. Y por otro lado, un grado, un incremento importante de las exigencias, exigencias dadas en parámetros, en ideales, en modos. Los adolescentes tendrían que funcionar, establecer, ser de determinadas maneras. Y en estas dos líneas encontramos algunas causalidades. Hay un temor también importante al fracaso, esquemas muy rígidos, situaciones de adicciones, situaciones de decepción del mundo. Digo, este es el día más o menos los cuadros que aparecen. Lo importante, Martín, es señalar que las ideaciones o los intentos no se corresponden directamente con un cuadro psicopatológico. No hay una compatibilidad directa con un tipo de cuadro psicopatológico, lo cual no es la detección de algún cuadro psicopatológico lo que no va a llevar a la prevención. Más que nada, la prevención tiene que ver con generar esto, la posibilidad de hablar de estos temas, la posibilidad de hacer circular las preocupaciones, las angustias y los malestares que cada uno de estos jóvenes tienen, como para encontrar otros horizontes y no llegar a decisiones tan fatídicas. Claro, claro. Generar espacios de diálogo tiene que ver con también la mirada del otro con respecto al problema o la afección que puede estar teniendo, no estigmatizar, no discriminar, entender que aquello que quizás a mí no me afecte, a otra persona sí lo puede afectar. Totalmente. Hay algo en la actitud adulta de receptividad respecto del adolescente que favorece la posibilidad de diálogo, que favorece la posibilidad de circulación de palabras, validar sus intereses, sus gustos, no estar permanentemente, digamos, como en una actitud crítica o menospreciando el valor de la juventud o de la adolescencia. Fíjate que las figuras que generalmente socialmente se construyen en relación a los jóvenes son figuras poco virtuosas. En general se habla de cierta marginación, de cierta peligrosidad, de cierta toxicidad, de falta de interés o de compromiso. Y sin embargo la variación de modos de ser jóvenes son muy amplias y da lugar a distintas maneras de ver a los jóvenes hoy y no estigmatizarlos en estas caracterizaciones. Y a veces, Daniel, y esto lo digo por experiencia propia, a veces los más grandes, inclusive los padres, atentan contra esa promoción de ese espacio de reflexión en familia. Porque, por ejemplo, si tu hijo te va a contar que tiene un problema o que está buscando acompañamiento psicológico, la ayuda de un especialista, y vos le decís, un solo chilo te va a dar, te van a pasar todos los problemas, y claramente ese chico no te va a contar nunca más lo que le pasa. Claro. Estás hablando del diálogo. Sí, a veces uno subestima la preocupación del adolescente pensando que es un problema menor. Puede ser desde la perspectiva del adulto un problema menor, pero no es un problema menor para quien lo está padeciendo. Y ponerse en ese lugar me parece que es importante. Claro. Nos manda mensaje la audiencia, licenciado, ¿no?, para consultarle. Bueno, Norma básicamente está celebrando que hablemos en este día tan importante del suicidio. Ella nos cuenta que perdió a un hermano justamente por esa causa y que pasó mucho tiempo tratando de no culparse, ¿no?, con acompañamiento terapéutico. A ver, una cuestión como esta también afecta al entorno, ¿no?, eso es claro. No, por supuesto. Digamos, el efecto disruptivo que tiene en una comunidad, en una familia, en un grupo de pares, una acción suicida, es enorme. Y esto que dice el oyente es algo bastante común, bastante estructural dentro del suicidio, que es quien estamos cerca de la persona que cometió un suicidio, lo primero que hacen es preguntarse o reprocharse no haber podido impedirlo o no haber estado a tiempo en la situación. Y muchas veces esa situación tiene, digamos, como una remora de otros momentos en los cuales alguien pudo estar cerca y no necesariamente esa situación de proximidad podría haberlo visto. Y otras veces sí, digamos, pero me parece que es algo interesante a poder elaborar, a poder trabajar, porque comúnmente aparece, digamos, como un reproche o una situación de responsabilizarse por lo acontecido. La búsqueda de explicaciones también no es una constante. Licenciado, nos dice Fede y nos pregunta sobre el dicho de que aquel que se va a suicidar no avisa, si hay alguna forma de darse cuenta que la persona está necesitando ayuda. Otra muy buena pregunta, Martín. Mirá, hay un capítulo que nosotros trabajamos en el libro, que es sobre todo cuáles son los tabúes o los prejuicios que aparecen en relación al tema del suicidio. No es cierto que quien avisa no lo va a hacer. Digamos, es falsa la afirmación de que quien me está avisando, como si se tratara de que si lo está diciendo, entonces es solamente un modo de querer llamar la atención. No es así. La mayoría de las situaciones que se dan de suicidio, algún tipo de mensaje previo hubo. Son pocas las situaciones de suicidio donde se produjo un acto impulsivo y no hubo ningún antecedente. Hay que prestarle atención a quien está, de alguna manera, mencionando como posibilidad de solución a su angustia, a sus problemas, a sus padeceres, a sus lastimaduras propias, la idea de quitarse la vida. Hay que estar muy atentos. No es un mensaje para subestimar. Tanto la consulta médica, la consulta clínica, pero también el diálogo, la posibilidad nos pasa en las escuelas, con los docentes, con los profesores, con los preceptores. Cualquier adulto que escuche o que tenga algún acercamiento a algún adolescente donde algo de esto se ponga en juego, me parece que merece nuestra atención. Y no es cierto que el hecho de mencionarlo va a evitar que se haga. Licenciado, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido muy amable. No, por favor, Martín. Gracias a ustedes. Un saludo a la audiencia. Y agradezco muchísimo que se dediquen también a poder difundir estos temas con responsabilidad. Muchas gracias. Creemos que es importante. Muchísimas gracias. Que tenga un buen día. Claro. Hablamos con el psicólogo Daniel Levy, autor del libro Autolesiones y situaciones de suicidio en la adolescencia.